Hola muchachos que tal como están de nuevo con ustedes en esta ocasión les traigo la mejor página web donde nosotros podemos conseguir las mejores plantillas de powerpoint para nuestras exposiciones no olviden que para obtener el link de esta página tienen que ver el vídeo completo ya que al final del vídeo se dejará el link para que ustedes puedan ingresar y puedan descargar las plantillas de powerpoint de esta grandiosa página así que hay que mirar el vídeo completo y obtener el link de la página anteriormente había subido un vídeo sobre este tema pero me youtube no sé por qué me ha bloqueado pero lo estoy subiendo de nuevo y actualizado 2020 esta página es 100% recomendable ya que nos trae las mejores plantillas interactivas para nosotros hacer las mejores exposiciones ya sea en el colegio o universidad sin más preámbulos vamos a continuar como ustedes pueden ver la página está en inglés pero es fácil y sencillo como descargar cualquiera de estas plantillas que nos brinda también podemos colaborar o comprar algunas plantillas de pago que tiene esta página pero ya depende de ustedes porque tiene plantillas gratis al alcance de nosotros vamos a empezar por esta plantilla por ejemplo ver cómo vamos a descargar y verlo también esto de qué manera nos muestra la plantilla no para utilizarlo si es que vemos acá tiene un total de 142 mil 788 vistas sobre esta plantilla vamos a acá nos habla un poquito sobre la calidad de la plantilla y lo vamos a traducir ahí está dice que es gratuita acerca de las diapositivas presentaciones únicas ya ustedes van a ver va lo van a leer con detenimiento simplemente nosotros vamos acá donde dice descargar vamos acá donde dice descargar y vamos a obtener así de simple la plantilla para poder utilizarlo en nuestras exposiciones esperamos que se descargue por completo y continuamos tiene un peso de 19 megas luego vamos a ir a la carpeta de descarga vamos a copiar en este caso porque tengo acá muchos archivos vamos a copiar acá en el en el escritorio vamos a pegar y vamos a extraer aquí una vez extraído vamos a abrir y vamos a abrir la plantilla como ustedes pueden ver ya se está abriendo la plantilla y vamos a ver de qué manera está constituido esta plantilla simplemente lo vamos a dar acá en presentación y nos mostraría cómo va a ser la diapositiva si ustedes pueden ver cómo va a ser la presentación y así sería la plantilla que nos hemos descargado ir probando cuál plantilla se adapta más a nuestra exposición e ir descargando bueno esa ha sido una plantilla de para muestra vamos a descargar otra plantilla para que que sea de nuestro agrado y hacer una buena exposición lo que vamos a hacer es regresar y vamos a buscar la otra plantilla a ver vamos a buscar esta plantilla por ejemplo simplemente abrimos y nos vamos acá donde dice de un lado que sería descargar esperamos la descarga y vamos a ver esta calidad de plantilla para nuestras exposiciones abrimos carpeta abrimos carpeta extraer en este caso nos vamos acá en la carpeta nos vamos a esas son las imágenes que se ha utilizado las notas nos vamos acá en esto donde dice nos vamos en esta carpeta abrimos le damos acá en presentación y vamos a ver de qué manera es esta plantilla simplemente lo damos en presentar ahí está ahí está por ejemplo vamos a agregar ya nosotros de acuerdo a la exposición que vamos a hacer nuestra imagen y nuestra descripción ahí está excelente de nuevo Música Y así de esa manera Nosotros conseguimos las mejores plantillas Que podemos encontrar en esta Grandiosa página web Podemos ver más plantillas Hay una infinidad de plantillas Que nosotros podemos obtener de manera gratis Para nuestras presentaciones Por ejemplo vamos a ver Esta plantilla de acá que también me gusta Es interactiva para nuestras exposiciones Como ya sabemos Abrimos y nos vamos a donde dice Descargar Descargamos Extraemos Y ya está Vamos a habilitar Y nos vamos a la presentación Se muestra así Simplemente le damos La presentación Y nos muestra De la siguiente manera Así de simple Podemos obtener Estas grandiosas plantillas De PowerPoint Para nuestras presentaciones Bueno amigos de YouTube Eso ha sido todo por hoy En este video Espero les sirva No olviden de suscribirse Y compartir Para que más personas Se enteren sobre esta Grandiosa página web Para nosotros poder utilizar Plantillas para nuestras exposiciones Nos vemos en un próximo video